Hola, hola amigos y seguidores del canal, hoy vamos a analizar en detalle el por qué Spider-Man 2018 es mejor que Spider-Man 2, es decir que dejamos fuera del análisis cosas como trajes, gráficos, balanceos y el combate, enfocándome únicamente en las dos cosas principales que a mi punto de vista son las más importantes, y que hicieron de Spider-Man 2018 un juego aparentemente insuperable de momento. A mi punto de vista, Spider-Man 2 tenía todo para superarlo, pero como alguna vez dijo el duende, Con la fuerza para tenerlo todo. Pero débil para tomarlo. Que por cierto, antes de que se me olvide gente, recuerda suscribirte al canal papi y dejar su like en ese video, un buen comentario y sobre todo seguirme por mirar sociales que están acá abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Ahora sí, comencemos con el análisis del primer punto. Comenzaremos con el punto más importante de mi punto de vista que sería la historia, no solamente por ser lo más notable o por lo que comúnmente la gente diferencia de ambos videojuegos, sino porque fue lo que definió el primero y lo estableció como el mejor juego del personaje hasta la fecha. La historia se resume en Peter Parker, un chico aproximadamente de 23 años de edad, becario de un laboratorio llamado Wills. Peter ha sido Spider-Man por 8 años y se ha desempeñado como el protector de la ciudad de Nueva York. En los comienzos del juego, Peter logra derrotar aunque fue mafioso llamado Wilson Fisk, alias Kickpin, pero una nueva pandilla conocida como los Demons emerge para apoderarse de los antiguos territorios de Fisk. Spider-Man llega un día a un edificio de construcción propiedad del mismo Kickpin, teniendo que defender a sus hombres quienes se encontraban trabajando y bajo ataque de los Demons. Tras derrotar a los Demons, Peter descubre que Martin Lee, uno de los más prominentes filétropos de Nueva York, es quien lidera a los Demons bajo su alter ego de Mr. Negative. La historia está dividida en tres actos y nos demuestra que pese a llevar 8 años como Spider-Man, Peter no está preparado para nuevos amenazos que el futuro le va a presentar, mostrando el lado más humano del personaje, pero que pese a todo daño o herida, este siempre seguirá y se levantará para salvar a toda la ciudad de Nueva York. Contando con momentos épicos como los de los bosos rotos, deteniendo un helicóptero, igualmente contando con momentos tristes como la revelación de Octopus como el villano principal y la triste muerte de la tía May, que nos demuestra que en todo sentido no siempre podemos salvar a todos y que el peso de Spider-Man realmente es muy grande. No como a todos los pintamos de que sería maravilloso, sino que realmente es una gran responsabilidad, tal cual un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La historia es maravillosa, con un excelente inicio con la canción Alive, del grupo Warrior Jets, en una novedable escena introductoria al videojuego. El juego dura aproximadamente 20 horas, solamente la historia. La historia es fluida, es coherente, cada acto está bien planteado, no se siente forzado, no se siente apresurado. El final es sumamente épico, pero triste a la vez. Nos deja con un sabor agridulce, por una parte derrotamos al villano en una pica batalla, pero por otra parte perdemos a la tía May, que no solamente es un personaje increíble, sino que sería como la madre de nuestro querido personaje Spider-Man. En pocas palabras, la historia del primer videojuego es sumamente cine. Por otro lado, si volvemos a ver el Spider-Man 2, nos daremos cuenta que regularmente el juego se siente apresurado. Ya hemos hablado múltiples veces de cómo esto pasó, la presión de PlayStation, y múltiples factores externos internos que terminan afectando los arreglos del videojuego. Las tramas, sinceramente, se sienten apresuradas, incompletas. En momentos, si no las mencionan, en cierto punto de la historia, sinceramente ni siquiera te acuerdas que existían o que estaban ahí presentes. El arco que está mediantemente bien, o que realmente está completado, se le crema en tanto inicio como final de su desarrollo, es sumamente ramífico, pues el personaje llega como una especie de Thanos, el cual llegamos a sacar a todos los villanos seres presentes en la ciudad, y que al final de cuentas termina muriendo, siendo derrotado únicamente por alguna cosa que ni siquiera pertenece a la Tierra. Literalmente la única manera de pararlo fue con algo que no era proveniente de este mundo. Por otro lado, la trama de Venom está bien, pero al Ewa se nota que le faltó cosas. Se nota que la empresa tenía planeado múltiples cosas para esta presencia o esta trama, desde misiones secundarias, misiones eliminadas, artes conceptuales, información dada por la empresa, filtraciones, desde lejos se veía que esa invasión iba a ser tomada e inspirada después de Irmanguevichados, y que muy seguramente se hubiera convertido en el narco principal o final del videojuego, y que muy seguramente de haberse manejado bien hubiese tenido el potencial, sobre todo de haber superado la historia del primer juego. Si quizás hubiera manejado sobre todo las subtramas, como el peso de la muerte de la tía May, no sé, el peso de ser Spider-Man, cómo es que Peter se siente viejo, se siente obsoleto, a diferencia de Miles que es joven, no sé, tiene mucho más habilidades que Peter, tiene poderes que no tiene, cosas del estilo hubieran hecho que el videojuego hubiese sido mucho mejor, y que en cierta manera se asemejara a lo que tuvimos en el primer videojuego. Como dije al inicio, Spider-Man no tenía todo el potencial, pero lamentablemente factores externos internos lo terminaron afectando. Y por último, tenemos el detalle del mundo abierto, y sobre todo los detalles que tiene el videojuego. En el segundo videojuego, sí todo está bien, sinceramente, cumple con las expectativas, hay pequeños detalles, pequeñas interacciones ocultas, los cuales hacen que el juego se siente mucho más vivo. Sin embargo, si comparamos todo el contenido de visiones secundarias con el que tenemos en el primer videojuego, sinceramente, el primero la termina ganando, ya que tenías de todo. Si quieres desafíos, teniendo los Stacks Master, teniendo los Skrull, poniendo a prueba tus habilidades, y detrás en el videojuego, si quieres algo relajado, podías, no sé, hacer menciones del clima, podías hacer oleadas con los enemigos, técnicamente había muchas cosas que hacer en el primer videojuego. Desde las menciones de las mochilas, las cuales no solamente presentaban easter eggs del personaje, tanto cómics, películas y series, sino que te dejaban saber más cosas y detalles de su universo. Realmente hacía que el mundo se sintiera vivo. En mi punto de vista, creo que el punto más alto sería en los podcasts de Jameson, ya que literalmente cada cosa que hacíamos en el videojuego, tenía su propia repercusión. Si estábamos como locos, tirando cosas o rompiendo cosas, al poco tiempo aparecía Jameson con un podcast, hablando de que la gente reportaba que Spider-Man estaba rompiendo cosas. Si quedabas mucho tiempo en un punto parado, al poco tiempo aparecía un podcast donde decían que Spider-Man literalmente se quedaba parado. Estabas en una ventana, al poco tiempo le decían que estabas en la ventana, si no ayudabas a la gente, pasabas a los crímenes, la gente se quejaba de que no ayudaras. Literalmente cualquier tipo de cosa tenía repercusiones en el videojuego. Aparte de sumarle pequeños detalles como los periódicos, misiones no digamos incluidas, o secretas como los periódicos, o las 50 fotografías ocultas, realmente había muchas cosas que hacer. Y cuando acabamos todas las misiones secundarias, al final de cuentas si querías volver al videojuego, podrías repetir los desafíos nuevamente, quizás para completas al 100%, o para abatir tu propio récord. Cosa que con Spider-Man 2 no pasa. Sí, ya sé, se pueden repetir misiones secundarias y otro tipo de cosas, pero si lo compramos con el primer videojuego, al final de cuentas, el primero re termina ganando. Las misiones son buenas, o bueno, no todas. Sabemos que algunas son buenas, algunas dejan ver las tomas a mano del personaje, otras sinceramente están entretenidas, y otras sinceramente están aburridas, y sabemos plenamente que fueron incluidas por el tema de la inclusión, porque si no, ni siquiera nos hubieran metido en el videojuego. Técnicamente, Spider-Man 1 te hubo gran potencial, y desde un punto de vista, parece que todo lo que iban a ocupar, o todo el cartucho de Spider-Man en sí, lo ocuparon en el primer videojuego. Esperemos que al futuro, con las heridas de DLCs, lleguen a meter un poco más de cositas, y si no, a tener esperanzas, de que en Spider-Man 3, si llegue a superar el primer videojuego. Como dije, y vuelvo a repetir, Spider-Man 2 es un buen juego, eso no me lo niegan. Lo hemos disfrutado, lo hemos amado, pero también hay que aceptar los errores que tiene el videojuego. Y comparándolo con el primero, claramente en tema de historia, y en tema de mundo libre de detalles, me quedo con él. Pero si me dicen tanto en técnicas de combate, balanceo, gráficos, claramente voy a decir, sin dudarlo, Spider-Man 2. Pero bueno mi gente, esperando que les haya gustado el video, ha sido técnicamente todo por lo que vamos a hablar. Como siempre, si te ha gustado, puedes dejar tu like, suscríbete al canal, y sígueme en el botón de mis redes sociales. Por aquí los dejo, y yo los veo, en un siguiente y próximo video. Bye a todos.